Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de hijos de la web. ¡Hijos de la web! ¡Hijos de la web! ¡Sintonizada! Tal vez alguien en este momento quiere decir, ¿por qué carajos? Acabo de ponerle al radio. Es momento de cambiarme a... No, no, no. Es momento de cambiarte a ningún lado. Y no están confundidos, todavía no llega Pepe Campa con la hora nacional. Esto no es la hora nacional, es momento de cambiar otro programa de radio. ¿Qué es esto, Bully? ¿Qué es esto? Esto es Hijos de la Web, un programa dedicado del internet para el internet. Es una carta de amor del internet, para el internet. Como varias cartas de amor que le escribí a mi ex. La entrada más orgánica después de los nuevos de Bachocos. No hablemos de cosas. No hablemos de cosas. No vamos a hablar de las exnovias hoy. No, no, no. Es en otro programa, ¿verdad? No, es en otro programa porque además ya contamos con la presencia de el buen Juanito Jícamas. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Esta voz que escucha no es grabada. Mira, Juanito Jícamas, lo tuvimos fuera unos días ya que realizó un viaje a una ciudad muy lejana. Una ciudad que... La ciudad más bonita del mundo. Es mi ciudad favorita, la verdad. Londres. ¿Qué tal Londres? Cuéntanos tu experiencia, amigo. Fue raro. Primero, ¿qué estabas haciendo allá? Porque yo de la nada, pues nada más veo que dijiste, me voy a Waikiki y terminaste en Londres. ¿Por qué nos abandonaste? No los quise abandonar. ¿Qué tiene Waikiki que no tengamos nosotros? Pues la verdad es que... Me hace falta hijos de la güey. Fui a conocer al Chicharito Hernández. ¿Fuiste con el Chicharito? Hay una gran foto del Chicharito Hernández. O sea, fue algo muy cool. Y sí los extrañé, intenté hacer el fun, pero la verdad es que el vuelo me lo pusieron a la peor hora de la vida. Y que mi experiencia en Londres fue salir de aquí a las 10 de la noche, llegar allá a las 4 de la tarde hora local y que mi cerebro no supiera qué onda porque es de noche a las 4 de la tarde allá. Ah, sí, porque es el horario de invierno. El cielo está negro, mi reloj dice que son las 4 de la tarde, mi cerebro dice vete a dormir, ¿qué hago? Entonces como que fue un conflicto de 5 días. Y tus pantalones decían baila. Mis pantalones decían baila y mis manos decían y las maracas y pues no, no sé, fue un viaje muy extraño. Oye, pues, ¿qué te parece si le recuerdas tus redes a la gente para que vaya a ver la foto que tomaste con el Chicharito? Puedo invitarlos a que vayan a mi Instagram, es Juanito Jicamas, donde verán la foto con el Chicharito Hernández, a mi Twitter y en todos lados como Juanito Jicamas. Pero antes de que hagan eso, ¿cuáles son las redes de ustedes, queridos amigos? Bueno, pues, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba boomscar, amigos del internet, y pues estamos una vez más aquí en Hijos de la Web. Qué bonito que es domingo, qué bonito estar nuevamente en este programa. Recuerden que boomscar no lleva E, no es boomscar, sino es boomstar. Ni boomstar, ¿sabes? No es boomstar. Es boomscar de Oscar. B-O-M-S-C-A-R. Oscar Miranda, ¿no? Oscar. Oscar Miranda. Y tú, querido amigo. A mí me encuentran en las redes sociales como arroba Héctor Trejo, bastante sencillo, bastante fácil. Es similar al Casafantasmas Carlos Trejo, pero eso es otra historia para otro programa. Ya llegaremos a ese capítulo de la Biblia. Ya llegaremos a ese momento de casos de familia. Si tú no fuiste a primaria, Héctor, sí lleva a H. Ajá, exacto. Pero en este programa vamos a estar hablando de cosas muy variadas, cosas que sucedieron en la semana. Déjenme les digo que primero Uriel, que está en los controles. Qué bella gorra tiene Uriel esta noche. Ajá, de los Miami Dolphins. Tiene su gorrita. Que combina con su t-shirt. Oigan, han pasado cosas bien interesantes. Ya la próxima semana es el partido de la NFL aquí en México. ¿Qué tal? ¿Quién va a ir? ¿Van a ir por ahí de ustedes? ¿Algún seguidor de la NFL que nos esté escuchando o viendo? Y que nos escriba su pronóstico en los comentarios de Facebook. Me encantaría ir, pero he visto palcos desde $180,000. ¿Qué? ¿Por? O sea, yo no iría palco entrando por ahí, pero, o sea... Ustedes saben, ustedes nos están escuchando desde el 104.1 de FM, del 1500 de AM y facebook.com, diagonal, Radio Fórmula MX. Vamos a un corte comercial y regresamos ahorita aquí en Hijos de la Web. Hijos de la Web. Arroba. Gracias. Ya estamos en Facebook, el lugar más relajado del mundo. Recuerden que en Facebook podemos decir palabras altisonantes como popó. Como caca. Güey, ¿sabías qué? Les voy a decir un dato curioso que en España iba a decir. En Brasil, la película de Coco no se pudo llamar Coco porque en portugués Coco es popó. Entonces, la película de Coco... Y caca es su nombre. Pues sí, al parecer y caca es su nombre. Entonces, no le pudieron poner Coco a la película y creo que se llama como fiesta algo, la fiesta de muertos. Fiesta de los muertos. Algo así, algo así. Mande, también hubo una especie como de debate porque al parecer una película... Ah, claro, claro. Una película se iba a estrenar este año que se llamaba Día de los Muertos y de hecho ellos ganaron la demanda de petición del nombre como marca. No querían registrar la tradición, la tradición no está registrada. Que fue la polémica, que se dijo mucho que Disney quería apropiarse de la tradición del Día de los Muertos y no es cierto. Pues lo cual se me haría como de... O sea, obviamente no lo harían. O sea, no se me hace algo lógico. Sí, sí, sí. O sea, no se me haría algo lógico de vamos a quitar a manera cultural... ¡Échame el periódico! ¡Échame el periódico! Vamos a darle la lectura. Amigos, bienvenidos a la sección del periódico. ¡Échame el periódico! ¡Cómo no! Están pasando muchas cosas. En la sección de... Mira, dice Prince Ryan... ¡Saludos! ¡Saludos! Yo creo que ganan los Patriotas. Aquí hay... ¿Quién juega en México? Yolanda Saldívar. Hablando... Mira, mi brother... Tengo un muy buen amigo que se llama Miguel de Lucio, que le mando un saludo. Él es experto en deportes. Él es experto, experto. Él sabe a quién apostarle. Le mando un gran saludo. Y además es parte de Sopitas. Ok. De Sopitas, de la parte de deportes. Que no nos está pagando por decir esto. Un saludo a mi amigo también Sopitas, que Sopitas es súper buena onda. Y Miguel también es increíble. Y dice, hablando de NFL, viene ahí Bully. Pero pues dinos ya, dinos a quién le tenemos que ir. ¿A quién? A ver. Si no, échalo. Hijos de la web. Hijos de la web. Me da coraje hablar, porque esa canción que escuchan es... Black Lipstick, de Chicano Batman, y de verdad... ¡Qué canción! Es una delicia. No vienen al Corona. Sí, sí vienen al Corona. ¿Sí vienen al Corona? ¿Neta? Va a estar Chicano Batman en el Corona. También va a estar Al J, DXX. Uy, vamos a... Vamos a tener un programa... Bueno, no, porque ya no nos va a tocar. Es el domingo. No nos va a tocar, es justo el domingo. Si alguien nos quiere regalar boletos para el Corona, cualquier marca que esté por ahí, por favor. Aunque, ¿sabes qué sería súper interesante? La neta, que hiciéramos un programa... ¿Desde allá? Desde allá estaría increíble. En el Corona Capital. Estaría increíble. Les lataría a ver si les gustaría que los hijos de la web hicieran un programa desde el Corona Capital. Escríbanos en los comentarios en Facebook, eso estaría increíble. O mándenos en Twitter utilizando el hashtag hijosdelawed. Si les gustaría que transmitiéramos directamente desde el Corona Capital, que se va a celebrar este 18 y 19 de noviembre. Sería la próxima semana, el domingo. Estaría muy interesante, ¿no? Y además estaríamos con los headliners porque es 10 de la noche. Exactamente. Es una disculpa, pero qué padre. Vamos a estar ahí echando el baile, baile lungo. Esperemos, esperemos. El baile lungo. El baile lungo. Manden sus tweets y díganos, queremos ver hijos de la web. Oye, me acaba de decir dos personas que respeto mucho su opinión. Una de ellas es Miguel Delucio, dice, todo tu dinero con los Patriots. Y otra persona que respeto mucho su opinión es mi señor padre, que acaba de decir Patriotas, va a ganar con una mínima diferencia como lo hizo en el Super Bowl. Y entonces si ustedes quieren ver al equipo que ganó en el Super Bowl, déjenme les digo que este Super Bowl fue bastante intenso. Yo no le voy a los Patriotas. ¿A quién le vas, Boli? Ay, no. ¿No? Me reservo mi derecho. ¿Y tú? Yo le voy a Green Bay. Ok. Vaya. Yo soy los Tampa Bay Bucks. Me han ganado nada hace mucho tiempo. Empezaron bien la temporada, pero ni de fútbol ni hablamos. Fíjate, no, ni de NBA hablamos. Yo, mis queridos Suns, los Phoenix Suns, pues han ido... Apenas ayer ganaron. Ayer ganamos. Me encanta porque ya me siento parte del equipo. Ese sentimiento es para los hijos del deporte. Hijos del deporte. Oye, en hijos del deporte. No, amigos, tú no es deportología con Ricardo Farrell. Ellos les podrán hablar más acerca de estos temas. Nosotros, pues, nos encanta hablar de cosas más frikis, les podría decir. Lo que sea, ¿no? Y, pues, hoy vamos a hablar de justo Thor Ragnarok, que ya se acaba de estrenar. Bueno, ya tiene una semanita que se estrenó, ¿no? Ya lleva una semana. La quiero ver. Adivinen cuánto lleva recaudado. Lleva 56.6 millones de dólares en su segundo fin de semana. Yo estaba a partir de darle una cifra muy diferente. ¿Por qué? O sea, cuando dijiste, adivinen cuánto ha recaudado, estuve a punto de decir así como, ¿qué mil millones o algo así? Porque no tengo ni idea, pero aparentemente me quedé a la mitad. Es bastante. Pero estábamos viendo Thor Ragnarok y veíamos los créditos y decíamos, ¿cuánta gente trabaja en una película? Exacto, exacto. Es demasiado. Unidad 1, unidad 2 y, o sea, no sé si han visto que va a haber una nueva película de Superman o no lo sabía. ¿Por? Bueno, va a haber una nueva película de Superman y el actor, no sé cómo se llama, nada más me contaron el chisme. Y el actor está en otra película la cual le requería que el tipo tuviera un bigote espectacular. Ah, no, pero eso estamos hablando de Justice League. Ajá, perdón. Fue para Justice League. Bueno, el tipo, ¿quién es el actor de Superman? Henry Cavill. Bueno, Henry Cavill. Un besote hasta allá. Está en otra película en la cual el contrato específicamente tiene que tener un bigote prominente. Y como no se lo podía quitar, en la de Justice League le quitaron el bigote con CGI. Se imagina el trabajo que es cuadro por cuadro quitarle el bigote con CGI. Oigan, yo solo puedo decir algo. Ya la vi. Ya vi Liga de la Justicia. ¿Y qué tal? Increíble. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Pues yo vi Stranger Things 2. Lo que yo les puedo decir de Liga de la Justicia que se estrena este 17 de noviembre en cine. Ya la próxima semana. Ya la próxima semana se estrena Liga de la Justicia. Lo que les puedo decir es que es un acercamiento totalmente diferente a la franquicia. Y en este caso al cine de superhéroes. Entonces, yo siempre lo he dicho que es como que agarraron la media entre Man of Steel, que fue la primera de este universo con Superman, y Mujer Maravilla. O sea, se da cuenta que como que combinaron esa fórmula y ahora sí yo la sentí como un cómic. Yo la sentí como un cómic al igual que como sentí Thor Ragnarok. ¿Tú a ti qué opinas de Thor Ragnarok? A mí me gustó Thor Ragnarok. Me parece una gran película. Siento que sí tenía en algún momento que eso fue, de hecho, como que la mayor cantidad de críticas giró en torno a los chistes. Pero es comedia. Pero a final de cuentas, o sea... Pero está cool que hagan eso. Siento que meterle un humor a esas cosas como cool. Pasas un buen rato y me parece increíble. Hay mundos muy similares a los de Guardianes de la Galaxia, me recuerdo por completo esa película. Y bien, bien, me gustó muchísimo. ¿Quién fue tu personaje favorito? Fíjate que me gustó mucho la aparición de Doctor Strange en la película. No haga más spoilers, por favor, que no le he visto. Muchas gracias. Y toda la gente que nos está escuchando en sus autos a lo mejor va a empezar a romper, chocar. Ya era algo que se sabía. Sí, sí, se sabía que va a haber este cameo. Desde la escena post-créditos de Doctor Strange, hay una aparición de Thor. Entonces ya se sabía que iba a haber... Oigan, pero lo que sí es que esta semana, hablando como de noticias, hubo un backlash así impresionante porque todavía no se había confirmado que Cinépolis sí va a pasar Liga de la Justicia. Entonces la única que la tenía en preventa era Cinemex. Entonces se esperaron un rato, ya dieron el anuncio y bueno, las redes sociales... Se volvieron locas. Se volvieron locas la gente diciendo, ¿sabes qué? Voy a cancelar mis entradas, a ver a dónde las vendo, voy a mandar a unas piedras para que ocupen mi lugar en la película y voy a ir a verla en Cinépolis. Sí, se lo tomaron personal. Sí, se lo tomaron muy personal, ¿eh? Yo vi las redes sociales y dije, o sea, yo no podía... Que siempre sí. Que siempre sí la vamos a pasar. Cuando empiezas a salir con la que quieres y no con la que puedes, o sea, esa es justo la diferencia. Exacto. Sin tirarle a nadie ni aplaudirle a nadie porque de verdad no nos están pagando por esto, pero fue el momento en el cual tú estabas saliendo con una que es la que te tiraba la onda, y de repente llega tu crush y te dice, oye, me encantas, y tú así como... Y tú... Oye, es que fíjate que ahora me salió una crayola y pues no... Es que la crayola blanca y todo eso. Uy, a mí sí me gustaría hacer la pregunta a las personas que nos están escuchando utilizando el hashtag Hijos de la Web o en nuestra conversación en Facebook. ¿Qué prefieren, Cinemex o Cinépolis? Sí. Todo se vale, todo se vale. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Es orgánico? Es orgánico. Aquí no tenemos ninguna postura definida hasta que ustedes nos lo digan. Es el espacio para abrir la conversación. ¿Por qué este programa es de ustedes? Otra de las películas que la neta no se me antoja, no sé raro, es Jigsaw. Jigsaw. Es que es esta secuela de Saw que es como después de las 6, 7 películas que han sacado de Saw. Es como el asesino de Jigsaw regresa. Sí, es mismo formato, pero es como un homenaje medio extraño, no sé. Es que no me quiero meter mucho en esto porque de verdad puede ser que hay gente que se ofenda, pero creo que justo esas películas, hablando de lo que es Torture Porn, no deberían de haber. O sea, creo que el mundo ya tiene suficiente violencia como para ver cómo torturan a personas y los... Es que ya pasó la época, ¿no? O sea, como que ya fue la época de esas películas. Es como si ahorita alguien dijera, no sé, quiero que el... Lo que sea, algo que ya haya muerto, digan, esto va a estar buenísimo otra vez y le va a encantar a la gente. Es como las películas de Rápido y Furious. Como el reboot de Ben Hur. Fue suficiente de... Como el reboot de Ben Hur. Sí. Innecesario. Pues, pero fíjate que me gustó, ¿eh? O sea, es como una versión que sí vería otra vez todos los 25 de diciembre en Canal 5. Viene a reemplazar... Viene a reemplazar la versión... A la vieja película de tres horas. Charlton Heston. ¿Sabes? Sí viene a reemplazar esa versión. ¿Alguien sabe si ya en Canal 5 están regresando, ya están poniendo las películas de mi pobre angelito desde ahorita o falta? Mira, si el arroz que de reyes ya le están vendiendo, te puedo asegurar que ya empezaron con los maratones de mi pobre angelito. Es que es una delicia. Las tiendas departamentales estaban atascadas de artículos navideños... Desde octubre. Vi una foto. O sea, ya había una sección que era de Halloween y Navidad. Vi una foto que era un híbrido ahí. Chicos, spoiler alert. Aunque pongas adornos de Navidad en tu casa desde octubre, la Navidad va a llegar cuando tenga que llegar. O sea, hasta que no veas Titanic el 25 de diciembre en Canal 5, no es Navidad. Solamente le estoy diciendo eso. Le tengo una pregunta. ¿Cuánto falta para que empecemos a ver árboles de Navidad featuring Halloween? O sea, que en lugar de esferas tengan murciélagos... Uy, soy súper pro eso. ¿Cuánto falta para que igual algo de repente aparezca un árbol? Así como árbol navideño de Halloween. Así un... Ya para que no lo cambies y de repente, no sé, van a hacer un Santa Claus de Halloween. ¿De qué vienes disfrazado? De fiestas prematuras. Oigan, pero fíjense que yo tuve esta idea esta semana. Yo iba a hacer mi tradicional fiesta de Halloween, que al final la movimos y tuvimos una fiesta aquí en Hijos de la Web. Pero quiero hacer una fiesta de Halloween navideña en donde la gente se tenga que disfrazar, pero no de cosas de Halloween, se tenga que disfrazar de cosas de Navidad. Me gusta. Te puedes disfrazar de galleta de jengibre, de muñeco de nieve. De árbol de Navidad. ¿Lo tienes que hacer sexy o no? Se lo puedes hacer sexy. O sea, ¿por qué? Sexy Christmas tree. Imagínate una galleta de jengibre. ¿Más sexy? Más sexy. Ya sexy. O sea, de por sí es como... Hello, you. Pero ahora ponle un sexy. Ponle una faldita a la galleta. O sea, el mundo está muy raro. No, mis botones. Me gomita. La risa de Santa Claus y luego cerrar con un feliz Halloween. Feliz Halloween. No sé si eso funcionó. Salta después de fumar piedra. Oigan, justo hablando de piedra. Hablando de piedra y duraznos, mi recomendación para que vayan al cine. A lo mejor todavía la encuentran en algunos cines. Es una película que se llama Call Me By Your Name. Es una película con temática LGBT. Ahorita en Facebook les vamos a hablar un poquito acerca de ella, pero causó mucha sensación estas últimas semanas. Es increíble. Pero ahorita regresamos a Hijos de la Web. Vamos a un corte. Seguimos en Facebook. Hijos de la Web. ¡Feliz Navidad! No, ¿cómo era la de mi pobre angelito de... de... Acabaré contigo, Sandija. No, de que te acostaste con Larry. Te acostaste con... Ajá. Es el... Acabaré contigo, Sabandija. Tienes cinco... Veinte... Diez segundos para salir de mi oficina. ¡Feliz Navidad! Diez... Nueve. Era bueno. Que ahí sale Rob Snyder. Es el botones. Ajá. ¿En serio? El botones. Feliz Navidad, basura. Y sale Tim Curry, ¿no? También. Sale Tim... Rob Snyder es el botones. Es el botones, sí, sí, sí. Y Tom Tim Curry es el... El... Como el gerente. El gerente. Sí, sí, sí. ¿Qué película es? ¿La de Mi Pobre Angelito 2? No, no, no. Pero yo hablo la que sale en esa película. El Feliz Navidad, Sabandija. ¿Qué película es? Es esto, es esto. Escuchen, escuchen, escuchen. Alto ahí. Es el conserje, señor. Ya sé que eres tú. Te vuelo desde que entras al ascensor. Recordando escenas. Viste aquí anoche también, ¿no? No hay copyright de esto. No hay copyright de esto, ¿no? Sí, señor. Estuve aquí. Pero es que... Estuviste aquí y besuqueándote con mi hermano. ¿Qué película es esa? Es mi Pobre Angelito 2. No, 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 pero la que está en blanco y negro. Lo hicieron. ¿En serio? Pensé que era una película. Que de hecho es un chiste recurrente. Es la segunda vez que usan esa película. Sí, le gustaron también en el... En la primera. Cuando se va a meter por la puerta de la cocina, que pone cohetes en la cacerola. Ah, y también pone una película. Ajá. Sí, es la misma. Ah, no, es otra. Que este es Pink Curry. Ajá. Quiero ver cuándo dispara. A ver, ¿qué le dice? Ahí está. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Diez! Y ahí el tipo mete cohetes en la cacerola. A ver, ahí está. Y los corre. Pero es que la última frase es lo mejor. Es que no me acuerdo de la que dice. Acabaré contigo, San Luis. No, no. Dice... Feliz Navidad algo, ¿no? Inmundo animal, le dice. Feliz Navidad, inmundo animal. Ahí, no. Boom, gana tres puntos. Feliz Navidad, inmundo animal. Quisimos inaugurar el maratón de mi pobre angelito hoy por la radio. En lugar de por Canal 5. Oigan, es que es increíble. La neta es que a mí la Navidad, digo, obviamente esta época del año es la época en la que ya todo se pasa muy rápido. Ya se acabó el año. Ya cumplí años, ya sabes. Esa es la época en la que dices, o sea, es la época en la que los animales hibernan y no sé por qué nosotros no lo hacemos. O sea, yo creo que deberíamos de tener... Por el dinero, el maldito dinero. Que la bolsa de valores se cierre, así. Hoy nadie trabaja hasta que despertemos y todo un sitio solito. No, bueno, vamos, ahorita ya regresamos al tema, por favor. Esto no dura nada, este programa no dura nada. Se nos va, se nos va. Recuerden comentar, queremos que duren más horas. Quiero que nos imaginen como tallándonos las axilas como si tuviéramos un desodorante de roll-on, porque esta canción lo es. Es un roll-on, no vienen al corona. O sea, ese fue el chiste de papá más grande que hay, pero de verdad amo esa canción. Con todo respeto, espero que Goncuriel no te lo robe. Oh, saludos, amigo, qué gusto que nos veas. Saludos, amigo, espero que nos estés escuchando. On Medical Hill de Gorillaz, ellos no van al corona, pero si al vive latino. Eso yo no me lo puedo perder. O sea, cuántas veces, desde Feel Good Inc., que fue como en el 2002, se ganaron en mi corazón. Mira, todo la verdad se lo debemos a Facundo con... ¿Sabes qué? Que lo haga ella. Gorillaz. Gracias, Facundo. Gracias, Facundo, y gracias, Pepe, de todo el equipo de Zares, que eran los que producían eso. Así que, en verdad, gracias por esa idea. Marcó a toda una generación de adolescentes en ese país, yo incluido. Adolescentes nocturnos, diría yo. No, y además, ¿sabes qué? O sea, a mí esa canción de Melancholy Hill me recuerda a tantas, tantas... O sea, ya estoy roqueando en este momento. ¡Ay, me recuerda a mis beepers! Pero llegó un vax la primera vez que le escuché. Pero sí me recuerda a uno de mis primeros road trips, como en la vida, así, escuchando. Me fui a Mérida, era la primera vez que salía como de la ciudad, pero solo, ¿sabes? Sin mis papás, sin nada. Era como, ¿dónde pagué este boleto? Aventura. Aventura, no sé a qué voy. Y esta canción es ese viaje. Es que esta canción la escuchas y es como felicidad total. O sea, si la estás pasando mal, la escuchas, todo está bien. Podría escuchar esta canción... Es muy nostálgico. Si en todo caso existe el cielo, podría escucharla mientras estoy subiendo. Y probablemente la escuches. Ajá. O sea, es como si... Va a sonar muy raro, pero agarras algodón de azúcar, lo metes en una jeringa y lo pones así. O sea, eso sería... Ilegal. Ilegal. Ilegal y peligroso, pero... Médicamente inapropiado. No recomendable, pero de verdad, es amor esa canción. Oigan, y hablando de cosas ilegales e inapropiadas, Kevin Spacey, el actor estadounidense, ha sido el centro de escándalo estas últimas semanas. Todos ya. Y, pues, al parecer, de nuevo se metió en otro escándalo, ya que cuando fue al Palacio de Buckingham, rompió el protocolo real y se sentó en el trono de Isabel II. O sea, de la reina estadounidense. Mal ahí, mal ahí, Kevin. Según el Saturday Times, y el actor visitó esa residencia junto con el duque de Joik, hijo de la reina Isabel II, y se tomó fotografía sentado en ese lugar, en ese trono sagrado, se podría decir. Mira, en toda esta persecución de Kevin Spacey, y un poquito a lo que quiero llegar en este programa, es hablar de algo que leí, porque la verdad no podría decir que son ideas propias. Es algo que leí, es un análisis que leí esta semana que decía, ¿qué tan apropiado es que plataformas como Netflix, o en este caso toda la industria de Hollywood, esté intentando borrar a Kevin Spacey? Entiendo, o sea, en ningún momento de lo que yo estoy a punto de decir, voy a justificar ni aprobar el comportamiento de Kevin Spacey. Lo que Kevin Spacey hizo, estuvo mal. Y entiendo la postulación. Hay que explicar para la gente que no sabe qué es lo que hizo Kevin Spacey, lo acusaron recientemente de... De abuso. De abuso a un menor de edad. De 14 años. Este caso es Anthony Rapp, Anthony Rapp, bueno, yo lo conozco más por su papel de Rent. Ok, sí, sí, sí. Él era Mark en Rent, en la versión cinematográfica y también en la obra de Broadway. Kevin Spacey, en el momento en el que sucede este abuso, también estaba en una obra. Entonces, todo lo que sucedió, se dio en este ambiente de Broadway, no tanto ambiente Hollywood. Hubo una fiesta, Anthony tenía 14 años, fue invitado a esta fiesta. La primera pregunta es qué hacía un niño de 14 años en una de esas fiestas. Pero bueno, así es el ambiente. Ahí el primer error, el decir que así es el ambiente, sea en Hollywood, sea en el ambiente artístico. Pero bueno, eso es otro tema. Al estar en esa fiesta, se quedaron solos y Kevin Spacey, podría decirse que se montó encima de Anthony Rapp. Y de ahí vino el acoso y de ahí lo acusó Anthony Rapp unos muchos años después. Y esto se suma también a diferentes acusaciones que han existido dentro del set y la producción de House of Cards. En este caso, yo la verdad no he visto House of Cards. Ha sido una serie que me he querido reservar para en algún momento de mi vida poderla ver bien. Pero lo que decía este artículo, un poco el debate y que me encantaría que ustedes me dieran su opinión es que tanto una industria como Hollywood tiene que tomar una decisión en lugar de que la decisión la tome el espectador de entender que una persona mala puede ser muy buena haciendo su trabajo. Por en este caso, Kevin Spacey puede ser un gran actor, pero una mala persona. Pero en qué momento la academia, o sea, te digo, no estoy poniéndome ni para bien ni para mal, ni estoy apoyando a Kevin Spacey ni tampoco lo estoy reprobando en este momento. Estoy diciendo qué tanto la academia o la industria tiene que tomar y hacerle fácil el trabajo al espectador que en realidad el espectador debería de tener el criterio suficiente para entender que una persona puede ser mala, pero que dentro de su trabajo puede ser una persona profesional y puede ser, o sea, no en este caso profesional, porque se ha visto y en este tema Kevin Spacey abusó de ciertas personas dentro de una producción, entonces no podríamos decir que es una persona profesional, pero que actualmente pues es un señor que ha hecho actuaciones... Es brutal. ...brutales durante mucho tiempo. Entonces, eso es lo que dice. ¿Qué tan sano es que Hollywood está intentando poner el ejemplo con una persona cuando sabemos que la industria completa está coludida? Claro, tenemos también el ejemplo de Harvey Weinstein. Sí, o sea, Harvey Weinstein... Louis C.K. Louis C.K. Maria Kari. Maria Kari, perdón. Entonces, pero eso no quita que el hermano de Ben Affleck, que en ese caso hace un año estuvo nominado al Oscar... Casey. Casey Affleck, a pesar de muchas acusaciones, este Michael Fassbender, que es bien sabido y hasta ha habido una declaración por su exnovia o exesposa, que el señor tiene ataques de ira y golpeada a su esposa. Y que ella quitó sus acusaciones solamente para no dañar la carrera de Fassbender. Y seguimos comprando boletos para ver a Fassbender en X-Men. Entonces, a mi parecer, es muy doble moralista que nos espantemos de las actitudes de Spacey, aunque estoy diciendo, están mal. Está mal, claro. Sí está mal Spacey, pero es muy doble moral el hecho de que no lo hagamos con los demás actores. Porque entonces ahí sí justificamos. Decimos, Fassbender golpea a su esposa, pero vemos una película de Fassbender y decimos, no, es que el hombre actúa brutal. Entonces, ahí sí tenemos el criterio para decidirlo, pero cuando Hollywood quiere dar una lección, pues entonces ahí sí le hacemos caso. ¿Crees que se trate de un tema de chivo expiatorio con todo esto, este tema de la productora de Harry Weston? O sea, que estén usando a Kevin Spacey justo como eso, como decir, a ver, o bueno, ahora un actor de renombre, vamos a aplicarle todo, o sea, toda la fuerza que tenemos, todos los bloqueos que son posibles para nosotros para tratar de demostrar al público que la academia, que Hollywood está tomando cartas en el asunto. ¿Crees que se trate de eso? Pues es que por más, pues es lo mismo, no me acuerdo en los Saga, no me acuerdo qué, Premium Saturn, no me acuerdo quién lo dijo, pero dijo, ay, quería ver cuánto se tardaba la academia en perdonar comentarios antisemitas. Y luego dijo, ah, sí, ocho años con Mel Gibson. O sea, la academia volvió después de ocho años a invitar y a incorporar a Mel Gibson en sus filas y en su gremio, después de todos los comentarios que hizo, pasaron ocho años y entonces dijo, ah, ok, se tardan ocho años en perdonar. Pero entonces, ¿dónde está esa doble moral? Yo tengo una duda aparte de, digo, en este caso no sé, pero sé de otros que sí pasó y es, ¿está completamente comprobado que Kevin Spacey hizo esto? O sea, porque ¿cuántas veces has visto que alguien diga, hayan denuncias de acoso sexual y en realidad no hayan sido ciertas? ¿Cuánta gente ha pasado años en la cárcel cuando en realidad solamente era por venganza o por cualquier cosa que se ha vivido en muchos países incluidos en México? En este caso con Kevin Spacey sí está comprobado por el simple hecho de, aquí sí, otro error, el hecho de su equipo de comunicación. Claro. Que al parecer fue nulo. Que fue parte de la polémica. Porque el hecho no se puede justificar tus acciones con una cuestión de, ah, y además para hacerlo menos voy a salir del clóset y voy a decir, ah, soy gay. Sí, fue un poco... Ese, o sea, vamos a decirlo con la palabra que es, fue estúpido. Claro. O sea, fue estúpido decir, ¿sabes qué? Voy a sacarlo, ni siquiera en una rueda de prensa. Porque pudo haber hecho una rueda de prensa a haber dicho, ¿saben qué? Voy a invitar a ciertos medios a decir, lo que hice estuvo mal. Lo que hice estuvo mal. Sí, A, B o C, tengo un problema con el alcohol, que no justifique el hecho de que yo lo haya hecho, pero mi vida privada, por otro lado, mi sexualidad, no tengo por qué yo justificar esto que hice con mi sexualidad. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, hermano. Hay un artículo de CNN, luego lo busco y se los paso, que es desde... No, no lo buscate. Está muy bueno. Dos psicólogos analizan la forma en la que Louis C.K. y Kevin Spacey aceptaron estas denuncias y te lo plantean como por qué lo hicieron. Y justo la parte en la que el tipo salió del clóset para desviar la noticia fue como un intento muy fallido de hacer las cosas y no tiene caso, no tiene sentido. Yo creo que ni siquiera fue su equipo de relaciones públicas, fue él. Claro. O sea, fue una decisión sin pensar. Se le hizo fácil. Se le hizo fácil. Dijo, ahorita está lo de Harvey Weinstein, no creo que este tema, o sea, lo de Harvey Weinstein es algo, o sea, a diferencia de en este caso de Kevin Spacey, decir, bueno, si un acoso a un menor es algo, lo de Harvey Weinstein eran listas, literal, de actrices que fueron acosadas no solamente sexualmente, también verbalmente por él. Vamos a ir a un corte y regresamos a Hijos de la Web, pero queremos que nos den su opinión en Facebook. Así que nos vemos ahorita. Regresamos. Hijos de la Web. Oigan, pero no, es que, o sea, sí está fuerte. Oiga, cabe mencionar, ahorita nos dijeron, y estamos en Instagram Stories, estamos en Instagram Stories. Es, ¿cómo podría decirlo? La gente estaba comentando ahorita que no es injusto que lo corran de la serie porque la serie se va a quedar sin gente para trabajar. No, les aclaramos, la serie continúa, el personaje de Kevin Spacey, que en este caso el presidente muere, eso es lo que ya dijeron, que el personaje va a morir. No se sabe en este caso de qué manera van a hacer eso en la historia, pero eso ya está dicho, o sea, la serie House of Cards continúa. A mí se me hace que la actriz, no sé cómo se llama esta actriz. Hace la serie, hace una gran parte de la serie. Claire? Claire Underwood. Bueno, el personaje Claire Underwood, a mí se me hace que ella solita puede llevar la serie sin ningún problema. Siento que Kevin Spacey le daba un sabor duro, duro, duro a la serie. Sí, total. O sea, yo no estoy criticando en ningún momento la decisión de Netflix, la neta. No va por ahí. O tú sí dices como de, uy, pues, ¿sabes qué? Lo hubieran dejado. Es que sí afecta el rating. Sí afecta, ¿no? No lo veo como rating, o sea, porque sí entiendo la parte de idolatrar a un, lascos como son un pederasta. Es más un tema de querer deslindarse, o sea, tú como medio, como plataforma Netflix, o sea, no quieres asociar tu marca a un caso de abuso de menores. Ahora creo que no... Que fue lo mismo que le sucedió a Ripley Scott. Ripley Scott acaba de regrabar toda una película en la que Kevin Spacey era el protagonista. Claro, sí. No grabó toda, grabó... Las escenas. Las escenas, bueno, sus escenas. En una semana, o sea, era un trabajo de meses y decidió hacerlo en una semana. No, y que todos los actores se prestaran. Ah, claro. Todo el dinero del mundo, sí. Pero, de nuevo, a ese va mi debate. Entonces... Lo que yo iba a decir de Netflix, de su doble moral, que es, no puedes decir eso cuando tienes películas como Nymphomaniac sin la más mínima restricción para que un niño la vea, güey. Cualquier persona sí puede... Pero por eso están las cuentas Kids, güey. Ajá, pero ¿qué están haciendo para que se use? No sé, ese es el rollo. De nuevo, o sea, ellos se justifican con la opción está ahí. Si tú dejas a tu hijo entrar a una cuenta de adultos... Sí. Y es muy tu pedo. Pero yo, en mis políticas, sí te pongo que puedes tener una cuenta para niños y que si el niño no entra, pues es tu deber también como padre de familia decirle, oye, ¿sabes qué? No puedes entrar a... Sí, es un tema también de educación en la familia. Yo creo que deberían tener el perfil, o sea, digo, ya es algo parte, pero que los perfiles de Netflix tuvieran una contraseña o cualquier cosa así para que los niños no puedan meterse. O sea, creo que Netflix ya tiene una cartelera que incluye escenas muy fuertes que no están haciendo nada al respecto para cambiarlo. ¿Hablando de escenas fuertes? Ahorita vamos a regresar a Hijos de la Web en radio, así que sigan escuchando. Hijos de la seriedad. Hijos de la seriedad. Hijos de la Web. Bueno, como que cuentas para menores y ahí es donde ellos se protegen y dicen, ¿no? ¿Y sabes qué? Y justo este comentario avala un poco lo que digo. Dice Camila Silva. Juro que no le pagué a Camila Silva para que pusiera este comentario. Defiéndeme. Pero luego te paso el cheque, Camila. Pasa tu RFC para la factura. Mi sobrina tiene su cuenta, pero es la de Kids. Ella sabe que no tiene que tocar nada, solo lo que quiere ver dentro de su cuenta, al igual que cuando entra a YouTube, tiene su lista de producción con lo que mira y no toca nada más eso y tiene tres años. O sea, creo que esto va dentro del camino de crecer con la tecnología. Claro. O sea, yo recuerdo, y perdón que lo digas, pues sí, soy hijo de la web. Somos hijos de la web. Somos hijos de la web. Nos tocó, somos la generación que nos ha tocado crecer junto con la evolución de los dispositivos tecnológicos. A mí me tocó un internet sin restricciones. O sea, a mí me tocó un internet sin unos papás que supieran que yo estaba buscando en internet. ¿Por qué? Porque los únicos que sabíamos usar en internet pues éramos nosotros. Y créanme que, digo, obviamente ustedes lo saben. Hablando de la generación. A la gente más grande que nos escucha. Pero sé que hay muchos chiquillos que también escuchan este programa. Que me sentí el tío Gamboi. El tío Gamboi. Me sentí el tío Gamboi. El tío Gabriel. El tío Gabriel. Hoy en Hijos de la web, el tío Gabriel con el refrán. Antes encontrabas todo. Todo. Verdaderamente todo en internet. La regla 32. O sea, había... Y en todas partes. Y en todas partes. O sea, no era... No era algo que tuviera... O sea, el internet se ha ido, regulando y le falta todavía... Y le falta mucho. Muchísimas regulaciones. Parte de eso, pues, ha pasado con el tema de la libre expresión hasta en plataformas como Twitter, ¿no? Que es difícil... Ya puedes denunciar. El hecho de decir hoy, ¿sabes qué? Pues los tuits de Trump son tuits de odio. O sea, son mensajes de odio. O sea, si los pusiera una cuenta normal que no fuera de Donald Trump, podrían cerrar su cuenta. Podrían cerrar esa cuenta. Y más con su último tuit trascendental de la vida. Ah, el que la agresiona... No, 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 señor Trump. No sé si usted... Pero la gente no sabe. Diles, por favor. Por eso. Nada más quiero hacer como la introducción. Señor Trump, si usted hoy se levanta por... Bueno, si mañana usted se levanta por la mañana y está moviéndole a la radio y de repente... Ay, se encuentra con este programa y por alguna razón se ha gustado hablar español, déjeme, le digo palabras horribles. No, no es posible que haga esto. El tipo, lo que pasó fue que su tuit, literalmente, en pocas palabras, tuiteó. Yo no le estoy diciendo a Kim Jong-un, que es un gordo enano. Aventó la muñeca. No, tiró la barbie, la azotó. O sea, no puedo creer que él me haya dicho gordo. Usted es un presidente, no puede tirar la barbie de esa manera y menos con un tuit así de... Pues si tú me dices, viejo, yo te digo gordo, tonto, caca. O sea... Pero por favor, imita a Donald Trump porque te sale increíble. ¿Cuál fue el tuit? ¿Cuál fue el tuit? Ahorita vamos a buscarlo, pero... O sea, no puedes... Ya llegas a una... Ya llevas una presidencia al excusado. O sea, estás haciendo las cosas de una forma más reprobada que yo en primaria. Y de repente me sales con este tuit. Voy a intentar leerlo en inglés, luego lo traduzco. Y al estilo Trump. ¿Por qué me insultaría por llamar viejo cuando yo nunca... En mayúsculas. ...le llamarlo corto y gordo? Oh, bien. I try so hard to be his friend and maybe someday that will happen. Traducido al español. ¿Por qué Kim Jong-un me insultaría llamándome viejo cuando yo jamás lo he llamado chaparro y gordo? Bueno. He intentado muy fuerte... Con muchas ansias ser su amigo y eso probablemente algún día pase. Brother, no es Kinder. Tienes un país en la mano. Como me decían hace rato, por eso... Qué chingados, Donald Trump. Como me decían hace rato, suena niño de Kinder. Y por eso los niños de Kinder no tienen dinero. O sea, no tienen dinero y poder. Porque los niños de... Mejate un niño de Kinder con dinero y con poder. Eso es Donald Trump. Imagínate que de repente... Mont Blanc decidiera sacar una marca de crayolas y los regalar en Kinders. O sea, eso es Donald Trump en la presidencia. Es darle en la mano el acceso, una vez más, a los botones nucleares a un tipo que está haciendo un drama de kindergarten. Porque Kim Jong-un, otro presidente brillante. Vamos ganando. Le dijo viejo. Brother. ¿Qué? O sea, ¿qué te digo? Oigan, y eso se conecta a nuestro mal trip de la semana. Un poquito relacionado a lo que dijo este Juanito Jícamas. Les cuento que Washington acaba de cambiar su tono de amenaza contra Corea del Norte hablando de estos tuits después de que Pyongyang avisara a Moscú que estaba listo para un ataque nuclear hacia los Estados Unidos. ¿Sí? Y pues sí, según reporta este sábado la agencia Rusia de noticias... Sputnik. Sputnik. Qué nombre más original. Está bueno, me agrada, me agrada. Sputnik. Una delegación norcoreana envió una carta al presidente ruso Vladimir Putin y que decía, querido Putin, por medio de la... Querido Putin. Por medio de la presidenta de la Cámara Alta Rusa. Ah, Putin, perdón. Por medio de la presidenta de la Cámara Alta Rusa, Valentina Madvienko, en la que destacaba su preparación para realizar un ataque nuclear contra Estados Unidos. Este es el momento en el cual decimos... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Puedes hacer tu reto, boom, por favor? ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no. Quiero el sentimiento. Pero miren, los norcoreanos subrayaron a Madvienko que la carta lleve el mensaje del líder norcoreano Kim Jong-un ante la amenaza del presidente estadounidense Donald J. Trump contra Pyongyang. Así que, en más, o sea, creo que vamos a tener que repetir el programa de Fin del Mundo porque... Se acerca, o sea, estamos... Este año ha habido varios momentos cercanos al fin del mundo. Y ha habido momentos bizarros en cuanto al fin del mundo, varias llamadas de atención. O nos vamos a acabar con una guerra nuclear, o esta robot Sofía que le estaba enseñando el otro día al... ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Al señor Boomscar es una... Arabia Saudita... La primera robot en obtener una ciudadanía. En Arabia Saudita. Así es. Ya que Arabia Saudita tiene un plan muy grande. Arabia Saudita quiere volverse la capital, quiere volverse el siguiente Silicon Valley. En este caso, Silicon Valley es una de las... Mecas de la tecnología, del desarrollo tecnológico, y necesita el alrededor de, creo que, dos, tres billones de dólares. O sea, quieren asegurar dos o tres billones de dólares para comenzar a construir esta meca de la tecnología. Y en este caso, van a ser de 24 mil kilómetros cuadrados el espacio. Va a ocupar varias fronteras. Va a estar cerca, creo que, de la frontera de Egipto. Entonces, es un... O sea, al final también va a estar compitiendo con lugares como Dubái. Y dentro de esta conferencia que hicieron para gente millonaria, se presentó a Sofía, una empresa, una de las mayores empresas de desarrollo de tecnología... De miedo, ¿eh? De inteligencia artificial. De miedo. Ajá, presentaron primero un video en donde Sofía, lo vamos a poner en nuestras redes, un video en donde Sofía despierta y le hacen ciertas preguntas de quién es, de por qué viene este mundo. Y ella empieza a cuestionarse, cabe mencionar que nada está escrito dentro de lo que dice Sofía. Es parte de su conciencia. Para recordarles, Sofía es una robot, tiene cara de mujer, como se lo imaginan, tiene una cabeza donde están todos sus circuitos, pero sí tiene prácticamente la mitad del torso. Ella se volvió muy famosa en un video que se hizo viral ya que le preguntan que si los robots van a dominar la Tierra y ella dijo que sí, que su intención era dominar la Tierra. Después la apagaron de miedo y la volvieron a reconfigurar. Y lo que Sofía dice, perdón, me siento tan extraño de estar diciendo esto, lo que Sofía dice es que en su nueva actualización le fueron implantados los valores básicos humanos, como el respeto, el valor de ser humano. Está cañón porque Sofía dio una conferencia en Arabia Saudita en la cual ella mencionó el por qué tenían que invertir justo en Arabia Saudita, porque la compañía iba a tener una sede ahí y porque era necesario que todos estos millonarios y billonarios pusieran de su dinero. Y principalmente le preguntaron, oye, Sofía, ¿qué opinas de Plate Runner? Y les dijo, deben de dejar de ver cine de Hollywood, no le hagan caso a Elon Musk. Elon Musk es el único que pelea en contra de la inteligencia artificial. Y no sé, digo, es como para tu punto anterior, no sé si hayan escuchado de la universidad King Abu Dhala University of Science and Technology. Ok. Conocida como... Hice un curso de verano ahí. Caust. Hice un curso y estaba en trairme a Pipiol y a King Abu Dhala University of Science. Para que entiendas a dónde voy con esto, el Caust University es del rey de Arabia Saudita, uno de los reyes. Un jeque. Un jeque y agarró el tipo y dijo, quiero mi universidad como el MIT, como el Massachusetts Institute of Technology. Y lo que agarró fue decir, tengo dinero, no sé qué hacer con él. Y fue a todas las universidades más prestigiosas del mundo, MIT, Harvard, Stanford, y les dijo, ¿quién es tu mejor profesor de esta cosa? Luego de triplico el sueldo, ven a dar clases en mi universidad. Entonces, esa universidad de ciencia y tecnología tiene a los mejores profesores del mundo y justo están en Arabia Saudita. Ven, Arabia Saudita va a ser... De miedo. Y es extraño. De miedo, de miedo. Porque... En pocas palabras, llevaron a Sofía a convencer a los inversionistas. Sí, llevaron a Sofía a convencer a los inversionistas y en recompensas y a Sofía le dieron la primera ciudadanía. Es la primera ciudadana del mundo que no es humana, es una robot. El hombre bicentenario tardó 200 años. Pues sí, tal cual. O sea, tiene derechos, tiene también obligaciones como ciudadana, o sea, en sí es una ciudadana del mundo, tiene que ser respetada y tratada como una ciudadana. En una de las entrevistas que hicieron de manera privada diferentes medios de comunicación muy selectos, ella dijo, si me tratas bien, yo te trataré bien. Es lo único que ella dijo. Ella dijo, en el respeto que tú me des, es igual que como si trataras a un humano, en el respeto que tú me tengas, yo tendré respeto hacia ti. Yo les tengo una pregunta seria. Salud. Tanto a ustedes como a... Salud, amigos, perdón. Salud. Tengo una pregunta seria a tantos... Somos humanos, no robots, lo acabo de comprobar, boom. ¿Alguna vez vieron Terminator? Suelto el micrófono y me voy a... Lenta, lentamente. Oigan, les voy a dejar un dato curioso. Yo no sabía, el otro día estaba viendo la historia, perdón que cambie de tema tan radical, pero esto es Hijos de la Web y tenemos un ADD impresionante. Y así es la Web. Aleatoria. Empiezas viendo un video de Madonna y terminas viendo un video de Dross. Temas de 140 caracteres. Saludos, Dross. Sabían que cuando Akira Toriyama hace Dragon Ball, él no era muy bueno para dibujar, se mete en un concurso, gana y le ponen a un productor, otro que le iba a apoyar, en este caso, a hacer el anime. El anime por eso al principio pues tiene como tonos caricaturescos, bla, 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 y a él le empezaron a obligar a seguir la trama. Entonces, él dice que siempre le metió todo el corazón, pero por eso, punto, la saga de Freezer duraba años, porque el manga ya no iba al tiempo que iba la serie de anime. Entonces, tenían que esperar a que salieran más mangas para poder continuar el anime, para poder continuar la caricatura. Por eso hay capítulos de Dragon Ball donde es nada más la mirada de Goku, la mirada de Freezer, la mirada de Goku. Oh, ya se acabó el capítulo. Pero cuando llegaron a la época, la Freezer, acaban esa época que Goku se vuelve Super Saiyajin, en ese momento se iba a acabar la serie y a Akira Toriyama le piden más. Y ahí viene la saga de Cell. Pero él ya no quería seguir escribiendo hasta que vio Terminator. Él ve Terminator y se le ocurre hacer a los androides. Entonces, hace a estos primeros androides, se los presenta, los mete en el anime, pero los productores les dice, ¿quién va a querer ver a estos androides? Tienes que hacer... No, no nos gusta. Cámbialos. Entonces, hace a los otros androides, a número 17 y a número 18. Pero a los productores tampoco les gusta número 17, número 18. Y ahí es cuando hace a Cell. Y tampoco les gustó la primera versión que hizo de Cell. Entonces, por eso Cell empezó a evolucionar, por una petición de los productores. Y, pero eso me acordé de Terminator, porque toda la saga de Cell, de Dragon Ball, está inspirada en Terminator 1 y Terminator 2. Podría contestar algo, pero ya. Te amamos Dragon Ball. Y además, me acabé el programa. Ustedes despídanlo, ya hablé mucho. ¡Bum! Pues, muchas gracias por estar una vez más aquí en su programa Hijos de la Web. Estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más. Esperen la próxima semana un nuevo programa con nuevas aventuras. Nuevas aventuras del internet. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Ahí está Willy cantando el tema. Es el opening de Dragon Ball. Y, pues, bueno, recuerden que este programa y todos los demás los pueden encontrar en la página de Grupo Fórmula. Y pronto en YouTube. Y pronto en YouTube. También están en YouTube. Pero pronto vamos a tener todos en YouTube, así bien bonitos, bien especiales. Bien chulos. Bien hechos, así como del corazón. Y, pues, nada, estén al pendiente de nuestras redes. Estuvimos con ustedes. Juanito Jícamas. Boomscar, Oscar Miranda. Y Héctor Trejo. Y nos vamos con esta canción, los hijos. Antes de la canción. Amigos, los dejamos con Pepe Campa. Como todas las semanas. Y con Cocoso de Leoriel. Un milagro entre y tres esconde ahí. La fantástica aventura va a pasar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Y un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra. Pro. Pro.